Muy buenos días muchachas, hoy es jueves ya, hoy sí tenemos que ir por la tarde al iglesia Vamos al laboratorio de pies hoy y mi hija va a participar Así que mi esposo se acaba de ir porque justamente se fue a trabajar temprano para poder estar en la tarde Y pues llevarnos Oigan, la noche le dije a mi hijo que guardaron los trastes y se lo olvidó Entonces estoy esperando que se desperte para que los guarden No los voy a guardar yo, porque ayer yo anduve por ahí y para acá y él se fue toda la tarde a la casa de un amiguito Y se juntaron como varios compañeros, así que le tocan, le tocan los trastes Y ahorita saqué, ya tengo hambre, ah quiero sacar mi kefir porque ya no tengo Y bueno ahorita saqué la lechuga, miren que bonita lechuga, esta es la que compré en el tianguis Me voy a hacer una torta porque si me antoja una torta Este, voy a sacar, ay yo porque le voy a poner dos dos de lechuga Voy a ponerle dos, están bien bonitas, miren Bien bonitas, ahorita las voy a lavar Y les siempre traen lo que yo preparo a lo demás Voy a hacerle, ay, voy a ponerle jamoncito, voy a ponerle Ah, quesito amarillo, quesito Oaxaca, lo quesillo, como ustedes le digan Ven, aquí tengo mi jamón y le voy a poner este, a lo mejor saquicha O sea una tortita cubana, a veces que llevan pues de todo Pero yo no le voy a poner huevo ni nada de eso Nada más así como que saquicha, jamón, queso, queso Y lechuga, tomate, cebolla, tengo aguacate Este, y ya, eso es todo Así que ahorita les voy a mostrar mi tortita Oigan, ya estoy comiendo, les voy a enseñar Porque, este, grabé para Facebook Entonces, este, bueno, para Facebook y para Instagram Entonces se me fue la onda Pero ya, pero acabo de empezar, eh, no tengo mucho, vean Me acabo de darle como tres mordidas Eh, al final no me hice tortas, sino cuernitos Porque encontré dos cuernitos y mi hija quería uno Y yo me hice uno Le puse mayonesa, lechuga, aguacate, jitomate, cebolla Que es jamón con queso amarillo, queso Oaxaca Salchicha y nada más Y a un ladito me puse pepinillos, vean Y ya, pues es lo que estoy desayunando Pero es que, a veces se me olvida Como estoy grabando para otras redes también A veces se me olvida, este Pienso que ya se los enseñé, pues vean Ya le hice uno a mi hija, pero Como se acaba de despertar Todavía no quiero Estos son los pepinillos caseros que yo hice Y como los envasé ¿Cómo se dice? Al vacío Apenas los destapé Y por eso apenas los estamos consumiendo Pero tiene como unos seis meses que los hice más o menos Oigan, ya vacío en mi baño De aquí, vean Ya no tiene nada Así que, vamos a lavarlo Oigan muchachas, me eché un bañito Mi hija también, porque vamos a Este ¿Qué es? A lavatorio de pies Vamos a esto, mi hija me va a participar Bueno, así que Vamos a Son las que Ay, que hora son Cuarto para Sí, cuarto Como diecisiete minutos Para las Para las cinco Y vamos caminando Porque mi esposo no va a alcanzar a llegar Así que vamos caminando Y este Ya nada más me Me puse ahí en la ceja Labial Me rizé las pastillas Me puse tantito Rubor Y listo Así que nos vamos Y pues nos vemos al ratito Oigan, comimos Ya no hice comer Porque me puse a lavar el baño Y ni les he enseñado el baño, ¿verdad? Pero ahorita no Porque ya está bien mojado Porque nos bañamos nosotras Este Pero Yo creo que voy a continuar este vlog mañana Porque la verdad es que No les grabé nada Me puse ahí a estar en la computadora Y luego me puse a lavar el baño Y luego llegó mi esposo Y calentó el pozole Y nos pusimos a comer pozole Y de ahí Me dio trapear Y lavé los trastes Y listo Ah, tendí ropa también Hice varias cosas Pero no se las grabé Porque les digo que ya Llevamos prisa Así que nos vemos al ratito Muchachos Muy buenos días Oigan, ya volví No me fui Pero ya volví Ay, Dios mío Ni me he peinado Este Bueno, pues Hoy es sábado Sábado de Gloria Ah, ayer Ayer fue el único día Creo que no les grabé El viernes Porque en la mañana Nos fuimos al Viacrucis Y estuvo pesadísimo Y luego O sea, fue como de Ocho de la mañana Según era a la una Pero ya no fue a la una Llegamos muy rápido Muy pronto Fue hasta las Dos Once Once Como once Porque llegamos ayer A la iglesia Como veinte Como diez y media Y en lo que Este Estaban la Creo que eran las siete Palabras No sé Pero algo Llegamos a hacer A la iglesia Y después Este Nos fuimos ya A la casa Me puse a descansar Pero me quedé tirada Todo el día Oigan Este Yo la verdad No me canso No me canso Físicamente Lo que pasa es que Ya les conté Que yo tengo como una Una Como se dice Una Una Algo Algo Me pasó en el pie Cuando tenía como unos Catorce o quince años Me lastimé El tobillo Y por decidiosa No les dije a mis papás Y me quedó así Me quedó así Mal Cada vez que camino mucho O que me paso Mucho tiempo parada Eso me pasa Me duele mucho el tobillo Y ahora se me corre Hasta la pierna O sea Todo Todo Y bueno Entonces Eso es lo que me pasa a mí Y no Trato de no caminar Tanto O sea Caminar Descansar Caminar Descansar Igual me pasa Cuando me la paso ahí Como haciendo mucho Aseo Y este Y quiero terminar todo Y termino como Desde el Muy temprano Hasta las siete Ocho de la noche Eso me pasa Por eso trato De dividirlos En varios días Y así Llevármela de a poco Ahorita Me duele Pero ya no tanto Ayer en la noche Yo ya no fui con ellos A la procesión silenciosa Porque La verdad es que no Dije Hoy Si voy Hoy no me voy a parar O sea Si voy Ya no me levanto Hoy sábado Y hoy todavía Tenemos que ir A misa A las siete De la noche Y mañana A las Parece que es a las once O doce No me acuerdo Pero el caso es que Por eso no fui con ellos Fui a mi esposo Y ay que bueno Porque la verdad es que Yo no iba a aguantar A mi piecito Así que se fueron ellos Solos Y este Y ya pues Me quedé como yo Descansando La verdad Aunque me puse a limpiar aquí Les dejé Pues más o menos Y ya pues Les hice La noche de cenar Ahí algo sencillito Pero bueno muchachas Así que ayer fue El único día Que no les grabé Hoy les digo Que es sábado Y me voy a poner A barrer allá afuera Porque este Ayer mi esposo Como que Medio Medio hizo Como levantó Y algunas cosas Y ahorita voy a buscar Un Un plástico Porque como tenemos El asador allá afuera Este Se empolva Y ayer mi esposo Lo lavó Lo limpió Súper súper bien Y ahorita Yo me acuerdo Que tengo un plástico Aquí Vean En esta repisa Que es de mi esposo Pone todas Sus cosas Ahí Este Chachas Por ejemplo Esas Esas cajas De Tiene dos bocinas Esas cajas De Pues de cosas De bocinas De no sé qué Su maleta Que se lleva Entonces yo me acordaba Que tenía un plástico Un ole cristal Y le voy a Lo voy a poner Ahí encima Porque voy a ir A barrer allá afuera Voy a Voy a mover las macetas Para poder barrer Ahí abajo Y mover la banca Mover todo 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 Para poder barrer Bien 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 Y este Y que quede pues Libre de tierra Y polvo Porque a veces Se queda Últimamente está Haciendo mucho aire Y corre mucho polvo Entonces se mete Hasta acá la casa Imagínense allá afuera Cómo está Y pues sí Eso lo voy a poner ahorita Antes de empezar a barrer Pero primero me voy a agarrar El cabello Porque vea Lo traigo este Ni siquiera me peiné Y no me voy a peinar Me voy a peinar Hasta la tarde Hoy no me voy a lavar el cabello Si es que aguanta Por ejemplo ahorita que me voy a A este Me voy a poner una gorra Yo creo Para no este Para no empolvarme el cabello Porque sí va a ser Bastante Bastante polvoso Pero bueno Ahorita las llevo Allá afuera Para que me acompañen Altyazı M.C. Gracias por ver el video. 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 Oigan, ya terminé de limpiar todo. Ay, estás greña. Es que andaba con mis auriculares escuchando cosas. Este, ya terminé de limpiar todo. Ya trapie, barré y trapie. Arreglé mi cama. La cama de los niños hoy la arreglé yo porque la tenían así media rara. Como ellos la tienen así como su... Como Dios les da a entender, pues estaba media rara. Y ya, miren, tengo todo limpio. Todo, todo, todo ya. Ya limpié. Ahora me voy a poner a cocinar. Voy a hacer un arroz. Ah, no sé cómo. No sé cómo porque es para acompañar, este... Yo creo que les voy a hacer un arroz frito. O sea, sí, un arroz como tipo chino. Y, este, y camarones al mojo. Y una ensaladita a lo mejor ya. Listo. Porque, este... Porque a mi hija no le gustan los camarones. Entonces, me da chance de hacerle unos onigris o un platito tipo nigiri. Porque, este, en lugar de hacerles la forma de triángulo le pongo el plato, el arroz, atún encima con mayonesa y se lo come con alga. Alga, Loni. Así que, este, pues eso es lo que le voy a dar. Porque como a Leli le gustan los camarones, más para nosotros. Mi hijo arrasa con camarones. Y, pues, vamos a comer a mi esposo, mi hijo y yo. Y mi hija, pues, le voy a hacer eso. Entonces, voy a poner arroz blanco para que se vaya... Que ya, ya me tarde. Ya son las dos y media. Este, debí de haberlo puesto desde hace un rato. Pero, ahorita lo pongo rapidísimo. Vean, aquí tengo mi arroz. Lo voy a poner rapidísimo para que se vaya enfriando para el arroz frito. Y le voy a, este... Voy a hacer muy poquito arroz frito, la verdad. Y ya, pues, hago los camarones. Una ensaladita de lechuga. Ahí tengo lechuga y listo. Vean, ya tengo aquí los camarones limpiecitos. Los abrí por el lomito. Y los limpie bien, vean. Ya están todos, todos, todos. Es un kilo de camarón. Me salieron 230, creo. No me acuerdo bien. Creo que 230. Es que lo pagó mi hijo. Pero, sí. Vean, este... Voy a poner un poquito de... Bueno, un muchito. No, como una cucharada de aceite. En el sartén, nada más para que no se me queme la mantequilla. Aquí tengo margarina. Se la voy a echar de una vez para que... Porque es lo poquito que queda y nada más me anda manchando ahí todo. Entonces, este... Le voy a poner mantequilla. Unos buenos pedazos de mantequilla. Pero le voy a bajar el fuego. Súper, súper bajito. Ahorita nomás le prendí para que esté... Para que rápido... Vean, le voy a echar los pedazos de mantequilla. A ver si puedo agarrarlo con esto. Ahí está. Así. Y ya que se derrita, le voy a poner pasta de ajo. Pero necesito pelar los ajos. Por eso les digo que voy a ponerla súper bajito. A fuego bajo. Oigan, ¿se acuerdan de esta lechuga? La que la compré hace una semana. El sábado justamente. Hoy es sábado. Y vean, está bien buena y bien bonita. Se mantienen bien cuando las tapamos así. Pues bien, bien cerraditas. Ahorita le hago un nudo. Yo creo que con esa lechuga. Le hago un nudo y listo. Aquí ya tengo los camarones. Ya están bien cosiditos. Nada más que los voy a dejar que se les... Ya les subí al fuego. Porque los tenía bien bajitos para que el ajo no se quemara. Y ahorita les subí al fuego para que empiece a dorarse ya. Y por acá... Ay, corre, corre que me gana. Tengo cebolla. Y como no hay calabaza, Le puse cebollín. Un montón de cebollín ahí. Les digo que voy a hacer poquito. Y ahorita le voy a poner ahí los dos huevos. Oigan, hoy mi arroz me quedó súper sueltecito. Vean. Vean. Ay. Me quedó bien bonito. Lo malo es que no sé qué fue. A veces me queda un poquito así pegajoso pues, ¿no? Pero miren, hoy quedó... Será que lo... Porque lo dejé reposando bastante tiempo. Después de que lo hice lo dejé ahí. Miren, ahí me quedó. Digo que nada más voy a hacer poquito. Para acompañar el... Los camarones. Y ahorita le voy a echar la salsita soya. Vean. Según yo les hice figurita así. Bueno, con una tacita, una tacita medidora. Pero todo se destruyó. Pero ahí están los camarones. Listo. Listo, vean. Ya se acabó la comida por hoy. Ya limpié la estufa. Nada más quedó ese arroz. Ese poquito de arroz. Pero el resto que se enfríe completamente ya. Lo guardo. También este que se enfríe. Y esta es lechuga que sobró. Lechuga con zanahoria. Pepinos. Y miren el trastal. Vean. Todos los trastas que lavé. Estos son los que acabo de lavar. Ahorita. Y estos son los de hace un rato. Pero ahorita. Ay, Dios. Antes de que nos vayamos a ver si mi hijo los guarda. Porque yo en la tarde guardé los demás. Porque ellos también están cansados de ayer. De todo. Así que ahorita ya estamos bañados. Ya nos bañamos. Ya nada más ahorita. ¿Qué voy a hacer? Oh, ya me hice mi rutinita de cremas. Pestañas. Y este. Voy a. Pues la verdad no pensaba maquillarme. Pero no me voy a maquillar como tal. Nada más me voy a hacer como las cejas. Pestañas. Un labial. Yo creo que tantito rubor y ya. No va a ser ni nada de eso. Porque. Pues no quiero llegar a desmaquillarme. Y las pestañas. Ay, a ver si no me pongo. Si no me pongo rímel. Pues mejor. Pero. Nada más ahí para ir presentable tantito. 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 Nada más allá 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 para ir presentable. 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 Oigan pues ya estoy lista Llevo un suetercito por si acaso Y mi bolsita Con mis cosas y los carnets de los niños Vean, no me puse maquillaje Y el cabello pues así se me quedó Así se me secó, así que así me lo llevo Muchachas, muy buenas tardes Oigan, estoy aquí afuera Y vean, cambiamos otra vez Porque ayer hicimos una carnita Ahí, una ranchera Y papas No, la verdad es que no les grabé Pero estábamos como ideando Con mi esposo Cómo le íbamos a hacer, cómo ponerla Porque la banquita, ven que esta banquita Estaba aquí Y le daba el sol Entonces ayer dije Ay, me voy a ir para adentro Porque no tengo que sentarme Y me dijo mi esposo que cambiara La banquita, que cambiáramos la banquita para acá Y esta banquita Estaba allá Y el cesto El bote de basura Y el bote de agua Porque este es un bote de agua Este que está aquí Lo teníamos aquí Entonces ahorita lo que hice fue Barrer Lavar un poquito Porque teníamos Ahí este Mucho carbón tirado Vean, ahí está cubierto el asador ¿Ven? Y pues ya nada más quedó como aquí Las dos banquitas La planta Ahorita acabo de trapear Por eso la tengo ahí Vean, hasta ando sin zapatos Porque Sin chanclitas Sin nada Porque Este Porque acabo de trapear Y está húmedo todavía Y se marcan todas las huellas Vean Saqué ahí mi plantita La que tengo acá colgada adentro Aquí está Y También regamos todo Lavamos un poquito Esta parte de aquí Y nada más Ahí como que Cepillado un poquito Pues con agua Con la misma agua que caía Y aquí pusimos La El rosal Las Estas ¿Cómo se llaman? Estas rosas Estas Bugambilias Y esta que es una Una espadita Pero no crece No sé por qué Esa no me creció Entonces Pues ya Ya quedó Miren Y ahorita ya se está secando Porque salimos a acomodar Con mi hijo La banquita también La lavamos La tallamos con agua Pues No la lavamos Sino que la tallamos con agua Así como con el cepillo Y Le tallamos ahí Con poquita agua Para que no se puedan hacer feas Y miren Ahí está Molly Yo creo que está muy fresco Porque Este Porque pues lavamos ahí El piso Sobre todo para quitar un poco Los La suciedad del carnet Porque se me tiraba mucho el carbón Y lo que hice fue Agarrar otra Otra Caja De estas de verduras Como esta que está aquí Pero le puse ahora una bolsa Para que no se cuele El carbón por los hoyitos Y ya Ahorita le voy a decir a mi esposo Que tengan cuidado Porque Luego prende el carbón Ahí mero En la caja Entonces ahorita ya no puede Porque La bolsa Pues está ahí Y vean Ahí está Molly Y ya Está limpio Y fresco Y ya Todo esto está despejado Y ahora sí Nada más Bueno voy a acomodar mis escolas Pero después Las pasé para acá Para que no se me mojaran tanto Porque con esa La rojita iba a barrer La otra Es de Es de Barrer afuera Y esta azul Es de lavar el baño Y esta azul también Las dos azules Son para lavar el baño Porque esta tiene Jalador Es de gomita esta Y esta Tiene las cerdas muy duras Y barrer Lava bien el baño El piso del baño Entonces también Regamos aquí Y bueno Ya está Listo Y ahora más aquí Falta Que mi esposo Me colgue unas armellas Y vamos a comprar Macetas Este Para plantas pues Para poner Más Ahí Y ya Pero vean Se ve despejado Y me gusta Me gusta como se ve Siempre los cambios Son buenos ¿No? Siempre los cambios Como que dicen Ah te dan un nuevo Aire Como una nueva No sé Y como aquí está La malla sombra Esta Pues cubre bien Las dos banquitas Esta Y esta Entonces ya quedan Así como Como Así pues Si hay alguien sentado aquí Y otras personas allá Pues ya este Ya está bien Y dice mi esposo Que cuando usemos El asador Pues traerlo Hacia acá ¿Para qué? Para que no se encierre El humo aquí Porque aquí Aunque está la malla sombra Y es porosa De todas maneras Se encierra bastante Pero bueno Ustedes ¿Qué piensan? ¿Cómo se ve? Me gusta a mí Cómo se ve la verdad Me gusta bastante Y bueno De este lado Vean Ya terminé Ya ahí están mis hijos Este Pero ya está limpio ¿Ven? Ya está todo limpio Nada más que ahora No les empecé a grabar Temprano De hecho no les iba a grabar Sinceramente No les iba a grabar Miren ya está Todo limpio Vamos a apagar estas luces Porque ya no se ocupan Y este Y vamos a poner esto en medio Así Listo Vean Ahí está Y ya Ya terminé Ya listo Ah puse mis chanclitas ahí Pero todavía no reparamos esto Ya pasó el fin de semana Y todavía no lo reparamos Mi esposo nada más Como que no No tiene ganas Y la verdad es que Pues yo tampoco Pero yo creo que Si nos ponemos a hacerlo En un ratito terminamos Compré chiles Compré muslitos de pollo Porque hoy los voy a hacer Así como medio fritos Asaditos No sé cómo decirles O sea que Si van a llevar Este aceite Pero no demasiado No fritos fritos Pero tampoco asados Así Totalmente asados Pues sin Sin nada de aceite Y ahorita Este Puse a asar Chiles Tomates Y ajo Nada más que Lo pongo a asar Con todo y cáscara Porque no se queme tanto Porque si no se amarga Entonces lo voy a pelar Y aquí ya cosí Me gusta asarlos Y luego coserlos Porque como lo hago En el molcajete Es más fácil De machacarlos Y Ayer hice un espagueti Vean Ahí tengo un poquito todavía Y ya nada más voy a hacer Yo creo que frijoles O no sé A ver qué Con qué le acompaño Salsa Una ensalada Ay no sé Lo que sea Lo que sea La verdad es bueno No quiero Gastar Estoy como Usando todos los Últimos recursos Que tengo En el refri Para que no se queden Para que no se dañen Para que no No se echen a perder Y se gaste más Pues ya saben Y este Y sí Entonces en eso estoy Estos tengo que lavarlos Y tengo que regresar Estas tres canastitas Que están aquí Vean Ya tengo tres Con esta Ahí están dos Y esta tres Así que los voy a lavar Para regresarlas Ahorita los voy a mandar A la tienda Y pues sí muchachas Así Ah Ya lavé trastes Miren Según yo Pero vean Todos los que salieron Del desayuno Nada más Del desayuno Así que tengo que volver a lavar Pero antes Como ya está seco Esto A pesar de que tiene poquito Que lo lavé Este ya está seco Y ya quiero Quiero este Guardarlos Para que no se vayan A mojar Con los demás Y estoy lavando Y bueno Haciendo muchas cosas Pero ya Con la limpieza En general Ya terminé Miren estos Los subo Aquí Para Para poder Este Para poder Barrer Y trapear Bien Y todo Y ya Ahora sí Casi no me gusta Andar descalza Aunque esté El piso súper limpio Ahorita por ejemplo Ya está trapeado Y todo Pero no me gusta Andar descalza No sé por qué No sé Me da como cosa Vean Voy a empezar A machacar Los condimentos Que le voy a poner Le voy a poner Ajo Sal Porque así es mucho Más fácil machacarlo También le voy a poner A A ver dónde está Comino Pimienta Y clavo Estos tres Le voy a poner Así Miren Voy a agarrar Los tres frasquitos Y le voy a ir poniendo Pero primero Voy a machacar esto Para que sea mucho más fácil Vean Ya hice mi salsita Mi salsita de molcajete Y también hice una ensaladita de pepino Con lo que encontré en el refri Tenía jitomate Tenía pepino Oigan los pepines ahora los guardé en bolsa Y me han durado bastante Ya tienen El sábado tuvieron una semana que los compré Y vean Le puse cebollita blanca Porque no tengo morada Pero tenía cilantro Le puse limón Sal Y pimienta Jitomate El pepino Y listo Me hice una ensaladita de volada Y vean Acá Ya tengo Tenía aquí maridando Los pollitos Bueno Los muslitos Y les puse Lo que les enseñé Comino Pimienta Ajo Y clavo Y un poquito más de comino Que es de lo demás Y ya le puse tantito aceite Nada más Para que se Se engrasara Y con eso vean Porque lo demás Se va a las orillas Miren Y de aquí voy agarrando Para poner los demás Y así van quedando Ahorita les acabo de dar la vuelta Y huelen bien rico Nada más que les faltaba Tantita sal Y en lugar de sal Les puse Ah porque puse un poquito Un pedacito Así pequeñito Chiquito Para probarlo Ya lo probé Y le faltaba sal De lo demás estaba bien Y nada más le puse Un poquito de Consume de pollo en polvo Y así los voy a ir Como asando Friendo Como sea Porque si tiene aceite Pero no No es frito Frito Profundo pues Y ellos también van soltando Su propia grasita Así que tengo prendida la campana Para que Para que no se llene Aquí de humo pues Oigan Oigan ya me bañé Me bañé temprano Porque me puse a editar Este Y me puse a contestar comentarios Tenía un montón de comentarios No contestados Y este Y saben que Que Ay como me divierto Con esos comentarios De algunas personas De verdad La mayoría La mayoría Sinceramente Son muy buenos Son Como Comentando la receta En realidad O Cuando son De recetas O comentando algo Constructivo Cuando se trata De vlogs Como este Pero Hay muchos Con los que de verdad Me río Y de verdad Pienso Digo Wow De verdad Hay gente Que así se comporta Yo me pregunto Si Si Les dirán Como O sea Serán así Como Frente a frente ¿Me entienden? Detrás de un teclado De un celular De una computadora De donde sea Que escriban Me pregunto Si Son como valientes Como que se dan valor ¿No? Porque pues Nadie las confronta Ni nadie las enfrenta Ni nada Pero yo me pregunto Si estando Frente a frente Con otra persona O con alguien Que les digan así No sé De verdad Van a tener ese valor De comportarse así Porque es nefasto Realmente Hay muchos comentarios Muy nefastos Y este Y la verdad Es que no me engancho Ya como que Pongo jajaja Y carita así Y ya Porque Realmente No me desgasto Es más Prefiero contestarle Como a alguien Que me pregunta Por ejemplo Sobre los búlgaros Sobre Que hice con esto Sobre cualquier cosa O como lo consiguen Cualquier otra cosa ¿No? Y este Y pues sí Pero de verdad A veces Cuando tengo Como esas Esas ganas Y ese ánimo Como por ejemplo Ahorita Si pierdo un poquito El tiempo En estar contestando Como jajajaja Y ya Así que si Me ponen ahí Un comentario así Desagradable O que Como que intenten Atacarme de esa manera Realmente Ya no me perjudica Antes sí Sinceramente Antes sí Pero ahora ya no Ahora realmente no O sea Si no me ven Pues no pasa nada Simplemente Pasa de largo Y ya Eso es lo que yo hago Cuando hay muchas cosas Que yo veo Y que realmente No me gustan Como que digo Uy Eso no debió haberlo hecho Y pero ¿Saben qué? Si no me gusta Yo lo quito Me voy Y jamás comento De verdad No No este No sé Siento que no No es como un basurero Pues no Como para Ir y tirar mi basura Y como mi veneno O lo que sea Como lo quieran llamar Bueno Ahorita compré Este Por eso me levanté Porque ya tengo hambre Este Y no he cenado Y mi esposo no ha llegado Entonces Es tarde Y yo no voy a esperarlo Porque es muy tarde No No pienso cenar tan tarde Compré bolillos Miren Están crujientitos ahora Los voy a hacer con nata Porque tengo una nata Ahí ¿Se acuerdan que la compré La semana pasada en el dianguis? Y no creo que se me vaya a echar A perder esa Pues no aguanta Como mucho tiempo Entonces La voy a hacer ahorita Este Bueno Más bien Voy a hacer unos bolillos Con nata Y los voy a meter A la freidora de aire Y Y un vasito de leche Porque café no O sea No Ya empecé a tomar café La verdad Pero Controladito Medidito Así que me voy a hacer Un este Un bolillito Tengo hambre Estoy salivando Porque tengo hambre Realmente Ahora sí Tengo hambre Es que en la tarde Casi no No comí tortilla Ni nada Que me llenan así Y Este Comimos muy poquito espagueti Porque era poquito Ya ven que lo tenía de ayer domingo Que le hice a mi hija Y este Ah no No les enseñé Verdad Sí es cierto Ayer no les grabé Pero bueno Les enseñé que tenía espagueti Vean Lo voy a partir así Y voy a traer La nata Para echarle Solamente Que le haga a mi esposo Eh Sus Sus Este Su bolillo con nata Y de una vez los meta Yo creo que sí De una vez Para que ya cuando llegue Ya estén listos Así que vamos a partir Otro bolillito Lo parto aquí adentro de la bolsa Para que no Para no hacer mi reguero Porque la verdad Tengo todo súper limpio 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 Hoy no avancé nada De mi lista Pero Pero pues Este Sí limpié varias cosas Que tenía ahí pendientes De ayer domingo Cuando se atraviesa El fin de semana Uy La casa termina Bien sucia Vean Así quedan Los este Los molletes Los bolillitos Con nata Vean Hasta está hirviendo Bueno estaba hirviendo Nada más que ya Ahorita ya Ahorita con un vasito de leche Y mientras también estaba Haciendo la extracción De mi kefir Vean Aquí está Este es el que ya tenía O sea ya Ya el que me estoy tomando Pues Y este lo voy a poner En este Recipiente Limpio Con su tapa Y Y este Ya nada más Lo voy a Lo voy a Este pasar A este Y voy a Lavar Estos Trastecitos Y listo Si No Ajá Se va Redondeando Ajá Lo voy a Gracias.